En esta tercera parte no hay escena cinematográfica y bueno, aquí es donde el juego ya empieza a complicarse seriamente. Mucho cuidado con las manos que salen del suelo porque... Uy, que... Podrían llegar a salir justo debajo de ti. ¡Ay, que me caigo! Como siempre, si nos tomamos el juego con calma, nos irá de verlas. ¡Ven aquí, bichito! ¡Venga! A ver... ¡Ven aquí, acércate! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí está! Bien, perfecto. A ver, ¿qué tenemos aquí? No hay vidas, pues compramos otro globito. ¡Ya está! Tenemos tres globos. ¡Venga! Bueno, en esta parte yo me acuerdo que siempre me tiraba. Porque los... Las mierdas estas... Bueno, ahora lo veréis. Esta vez no me voy a tirar. Voy a intentar pasar... Pasar sin que me hagan daño. Creo que puedo hacerlo. ¡Vamos, Gizmo! ¡Vamos! ¡Ay! Hijo de perra. Bueno, al menos no me ha tirado. ¿Veis por qué siempre me tiraba en esa parte? Porque... Es una parte... Es una parte de salto complicada. Y encima de los cabrones esos que te... Disparan al romperse. Te pueden tirar... Casi siempre te van a tirar... Al vacío. Entonces yo directamente me tiraba y así por lo menos... Aunque gastase un globo... Lo gastaba sin que me quitasen vida. Sin que me hiciesen daño. Recuerdo que esta parte del juego era una de mis favoritas. De hecho yo diría que era mi favorita. Era la que más me gustaba. Esta fase en concreto... Me encantaba. Como ya me había pasado el juego varias veces y tenía las passwords... Las contraseñas para jugar a cualquier fase... A veces me ponía a jugar solamente esta fase. O sea, porque me apetecía jugar esta fase... Y me la ponía... Directamente... Me la pasaba... Y quitaba el juego. Simplemente por gusto. Mucho cuidado también por aquí. Mira, ahí viene el oso este. El gremlin... Bicharraco este. Ahí está. Bueno, como veis he perdido un corazón... Pero creo que con tres corazones me sobra para enfrentarme al boss... Que vendrá ahora. Sí, detrás de esta fase... ¡Ah, mierda! Bueno. Estamos ya cerquita del final de esta fase. Detrás de esta fase nos enfrentaremos al segundo boss del juego. Que es también el boss que más me gusta del juego. Ya veréis por qué. Aunque bueno, quizás no compartáis mis gustos. Pero si los compartís sabréis por qué este boss... Es el que más me gusta. El de esta fase. Bien. Ya tenemos... Otra vida ahí. Ya tenemos dos vidas. A ver si puedo pasarme al boss de esta fase... Sin que me mate. Y así empezaremos... En el cuarto mundo. Con los cuatro corazones otra vez. Y no tendré que volver a comprar un corazón. ¡Ay! Que me caigo en los chismes estos electrificantes. Vale, ya estamos en el final. Esta parte es peligrosa. ¡Ay! ¡Mierda! He dado el salto demasiado corto. Bueno, dos corazones. Vamos a ver. Con dos corazones está un poco complicado. Pero creo que puedo... Creo que puedo conseguirlo. ¡Ahí está el boss! El boss eléctrico. El boss eléctrico. ¡Ah! Joder. Es que es un cabronazo. Porque dispara las bolitas esas eléctricas. Que no paran de moverse. Y a mí me tiene hasta los cojones con sus disparitos el cabrón. Pero venga, vamos. No puedo permitir que vuelva a tocarme. ¡Vamos, Gizmo! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Derrotado! ¡Sí! Bien, amigos. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.